...de generosas situaciones de peligro, quizá por el error de Dulcic, después sí una buena participación del arquero. Bien Braña, lo buscó a Colombini, llegó Colombini al centro, Rescaldani... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! El zurdo Rescaldani, el zurdo de frente a Kribeni, lo vence el arquero. Quilmes arriba, nueve minutos del segundo tiempo. Buena jugada, Braña, Colombini, Rescaldani para anotar. El cordobés, Quilmes uno, Temperla y cero. Por el segundo Quilmes, Rescaldani, zurdo Rescaldani, barrera... ¡Ah! Imperiali que quiere rebote... ¡Cirola! Te lo merece Chirola. ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Chirola, Sebastián Romero protesta, Temperla y una falta en el área. Chirola capturó el rebote y algo más hubo nomás. Quilmes dos, lo cierra ahora sí el cervecero. Temperla y cero, minutos cuarenta y tres. Chirola, Chirola lo hizo. ¡Gol! 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 ¡Gol!